Hola, ¿cómo estás? Aquí me encuentro en Ecuador. Acá estoy en el Palacio Presidencial del país de Ecuador. Esta es la capital, Quito. Les voy a mostrar los alrededores de acá de la plaza. Se le conoce como la Plaza Grande. O también el Parque de la Independencia. Algunos de a mí me dicen el Parque de los Legos. Bueno, se han puesto diversos títulos en este lugar. Pero vamos a mostrar los alrededores. Es un lugar muy agradable, bien diseñado. Es una zona histórica. Se observa por sus construcciones a base de piedras del imperio itaico. Ya que el imperio itaico gobernó también esta zona de Ecuador. Así que las construcciones son a 12 de piedra. Este está alrededor. Les voy a mostrar. Este es el Parque de la Independencia. Se le dice el Parque de la Independencia porque muchos precursores de la Independencia de Ecuador participaron. Por ejemplo, en 1809. Aquí algunos turistas extranjeros han venido a visitar el lugar con su guía de turismo. Donde ahí le pueden explicar con más detalle un poco de la historia de acá de la zona de Ecuador. ¿Ves? Estos son sus alrededores. Y acá se puede ver de forma más completa el Palacio Presidencial. Y este es el Parque de la Independencia. Bueno, hay mucho que recorrer. Yo acabo de llegar. Tengo que ir a los miradores. Así que sigo por este lado. Acá vamos a ir por una alameda. Hay mucho comercio. Bueno, que esta es la plaza principal. Siempre hay algunos vendedores. Pero están controlados. Por ejemplo, acá hay unos que limpian calzados. Pero están con permiso para trabajar. Aquí al otro lado vemos. Parte de la guardianía municipal. Y este viene a ser el... La alameda, ¿no? Así que... Para adelante. Bueno, he llegado desde Tulcán acá a Quito. Tulcán es la frontera a Colombia. Ecuador va a pasar a Colombia. El viaje me ha durado seis horas. El pasaje me ha costado siete dólares. Desde Tulcán hasta Quito. Son algunos datos que te puedo hacer mención. El cambio de moneda. Es de, por ejemplo... Tú cambias... Cien dólares. ¿No? Cuando estás en Colombia te dan... Doscientos ochenta mil pesos. Cuando estás en Ecuador no hay cambio. Solamente en este cambio tiene que ser la moneda del dólar. Por acá su moneda oficial es el dólar. Mueven sus monedas. Acá tengo algunas monedas. Te voy a mostrar. Hay monedas de un dólar. De un dólar. Centavos de dólar. ¿Ve? Ven que está, ¿ve? Ven, mirad las monedas. ¿Ve? Estas son las monedas que utiliza Ecuador. Centavos de dólar. Pero acá tengo otras monedas... ...que utiliza Colombia. Y que no son iguales. Son diferentes, ¿verdad? Acá está. Hay otro. ¿Ve? Estas son las monedas. Que se mueven en Colombia. Acá se mueven centavos. Moneda, un dólar. Moneda y centavos de dólar. En cambio en Colombia se mueven pesos. Y centavos de pesos. Moneda, también. En cambio en Perú se mueven solos. Un sol, cincuenta centavos, cincuenta céntimos. Y así. ¿Ve? Sigo en la Alameda. Ahí está. Bueno, son varias cuadras. De aquí hasta el terminal terrestre de autobuses. Son aproximadamente cuatro cuadras. Y acá están sus oficinas. ¿No? ¿Qué lugar hay en su vida para llegar a Mirarón? ¿Eh? Continúo. ¿De acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? ¿Qué lugar hay en su vida para llegar a Mirarón? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, como dije en un momento, Quito es la capital de Ecuador, es una ciudad grande, con muchos edificios, aquí también hay teleférico, hay bonitos miradores para poder observar panorámicamente, yo voy a llegar a uno de ellos. ¿Qué pasó, qué pasó, caballero? A la hora tenemos desayuno, a la hora tenemos que estar con esto, que viene a la hora. Bueno, todo esto es la Alameda, hasta la parte alta vemos todo. El trayecto para llegar a las partes altas de los miradores. Así que ya te lo estaré mostrando, ¿no? Otras visas también de acá de Quito, Ecuador. ¡Gracias! ¡Gracias!